bueno amigos de youtube este es una marcha de nissan de piconi nissan 93 esta es la campana aquí les voy a mostrar cómo repararla ya después de haberla lavado todas todas las piezas estas son las piezas que comprende esta marcha de una nissan la razón por la que me la trajeron que ya no hacía nomás tic 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 pero porque los carbones estos se acabaron completamente entonces esta es la razón de que la voy a reparar cambiando en los carbones pero para empezar a repararla voy a a poner el soporte que ya siempre utilizo para las marchas entonces este soporte yo pongo en el soporte yo pongo la campana hacia mi izquierda esta es la campana que trae esa nissan lo primero que se hace es tomar la la flecha esta flecha nada más tiene aquí una ranura en esta ranura va un candadito para este candadito que voy a poner aquí en la mesa esta pieza estas dos pisecitas para en esta ranura primero voy a poner el planetario este planetario cuando está defectuoso se desgasta por la parte de abajo entonces el vehículo nomás hace un pero no mueve el motor es como si estuviera el bendix también este descompuesto de los engranes es de ese se barren y hace esa función cuando es el bendix y cuando es el planetario nomás hace la cameta y no se mueve entonces voy a poner en la flecha y voy a poner el bendix este bendix es de 2 4 6 8 10 dientes el que utiliza este vehículo entonces ya ha puesto ya ha puesto el bendix ahora si voy a poner el candadito que les mostré es una tacita en la parte plana y aquí en aquí dentro va metido ese arito roto los primeros se pone la tacita hacia abajo con lo plano y después el arito con unas pinzas se golpea con las puntas aquí a que baje a que se metan en la granura este es la forma que yo utilizo para meter este este arito ya puesto en la ranura lo oprimo con las mismas pinzas para con las mismas pinzas levantarlo hacia arriba y ocultar lo que se meta en la ranura que trae entonces esta es la primera parte que se hace acomodar este este arito en el en la flecha como es un poquito cerrado si se batalla de meterlo y esto es lo primero que tiene que hacer es tratar de meter este este esta tacita en el arito a base de estarlo subiendo con las con las mismas pinzas y cuando no quiere yo utilizo una un desarmado citó plano para ayudar a ayudarme a meter el arito es un poquito complicado esto por por la presión que trae el arito voy a voy a bueno ya después de haber puesto el el arito y haber batallado un poquito ahora voy a el siguiente paso aquí en este espacio del bendis va esta horquilla esta horquilla tiene este saliente aquí y acá tiene plano entonces este saliente va hacia la hacia la parte de abajo entonces se coloca la la horquilla en el bendis y se coloca hacia abajo siempre y cuando buscando por estas ranuras que pase el tornillo aquí tiene una saliente y este saliente va en este resaque y el otro lado va a lo mismo entonces pone la horquilla y en este espacio va a va a ese acá se procura que entre la punta del de la flecha en la en la campana y ya habiendo metido esta flecha ahora aquí en este espacio va este arito este esta monedita como un soporte para para hacer palanca del después va este empaque que en forma de botita este empaque va en este separando lo que es el selenoide de los campos entonces aquí en las torrecitas van las flechas van estas estrellitas que son las como una pequeña transmisión esta no tiene lado puede ser para un lado o para el otro ya colocando las estrellitas se coloca un poquito de grasa encima porque esta es una pequeña transmisión entonces debe ir un poquito con grasa y habiendo engrasado este este estas estrellitas aquí en el centro va una una postita que es esta esta postita va en el centro de en el orificio ese y habiendo puesto la la posta ahora este empaque va encima colocado en los lados siempre y cuando permitiendo que el espacio por donde pase el tornillo quede libre por estos espacios va a pasar el tornillo entonces se deja libre y así este es el empaque que lleva aquí en un lado ahora ya habiendo puesto las estrellitas dentro del planetario van los campos este campo tiene una saliente un dientito ese dientito va ahí hay un espacio donde va colocado para el momento que la armadura gire no gire los campos y habiendo colocado los campos ahora va la armadura esta es su armadura una armadura cortita que lleva esta marcha entonces ya la introduzco y la giro para ver si no se trabuga en algo entonces después de haber puesto la armadura se ponen los carbones estos carbones como no tienen el plástico estos nada más se colocan encima y con un desarmador se hacen hacia hacia los lados se ocultan tratando de que el plástico de arriba no se safe al momento de hacer presión hacia abajo entonces hay que buscar por el lado donde quedaron los tornillos para eso la campana es como una guía entonces meto primero el tornillo largo y busco por la dirección por donde iban a quedar los tornillos y ya habiendo metido uno de los tornillos primero voy a hacer apretar los tornillos cortitos hago para un lado los carbones el orificio para encontrar el orificio y enroscar los tornillos cortitos son los primeros que se tienen que acomodar estos tornillos hacen que los carbones se aterricen y ya viendo o sentido de que de que están enroscados ahora si meto el segundo tornillo con un dadito de 8 milímetros los aprieto los tornillos largos este es como les menciono esta es una marcha de una nissan modelo 93 pick up y esta es la forma en que yo las armo las reparo pongo una base abajo con la campana puesta en la base el solenoide hacia la izquierda y lado derecho es donde va el esfuerzo entonces ya aprieto ahora los los tornillos largos aseguro que entre que siente bien la la tapa le doy los golpecitos hasta que siento que ya es el final del enroscado de los tornillos ahora si aprieto los tornillos cortitos y esta es la primera parte del armado de esta marcha el solenoide es independiente cuando se quiere cambiar el solenoide nada más no se no se desarma esta parte aquí en esta horquilla pues va el émbolo como ya les expliqué es el que traba ahí en este este solenoide tiene los dos tornillos casi siempre les explico que el que tiene soldadura es el lado que va hacia adentro y el que no tiene es el lado de donde viene la corriente de la batería aquí adentro lleva este resorte y este resorte ya ya metido lo pongo en esa dirección ahora ya busco quito hago hago un lado el el soporte y meto los dos tornillitos para que enrosque estos dos tornillitos ya apretados que es la parte final de esta marcha el armado de esta marcha como no se ve tengo que girarla ya puesto uno observo para que lado está el tornillo donde van los carbones para que lado va la orejita de de los carbones entonces ya metido los dos tornillos ahora si los aprieto ya lo que me resta es poner la orejita de los carbones en el tornillo que lleva la soldadura hacia adentro que es este de este lado en este va la batería entonces ahí coloco la terminal y coloco la tuerca que la oprime este es un dadito de 12 milímetros el que aprieta esta esta terminal o esta tuerca hacia el lenoide y habiendo armado pues así queda esta marcha de una pick up nissan ahora voy a probar a ver si esta marcha quedó bien armada pongo el negativo en una de las orejas y me cercioro que haga buen contacto entonces aquí voy a en este tornillo que va hacia donde está la terminal de los carbones voy a escuchar a ver si si me gira entonces ya veo que me gira ahora voy a a voltear para ver si sale y gira voy a a poner el tornillo ahora donde viene el tornillo de la batería digo el caimán en el tornillo donde va el cable de la batería y ahí voy a hacer un puente entre esta terminal que está que señalo aquí con mi dedo para que el bendy salga y gire la marcha y ya veo que hace la función correcta entonces este es el modo de reparar una marcha de una pickup Nissan espero que se suscriban a mi canal que Dios me los bendiga muchas gracias gracias